¡Hey, compañeros! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juanchito. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Estoy con Fader. Bien, aquí. Fader y Móvel. Compartiendo un rato aquí con ustedes. Muy sabroso, muy chévere. ¿Con quién anda? ¿Con quién anda? Ando con ellos, con todos mis compañeros, los que están allá, todos ellos. ¡Compañeros, la barra, la barra! ¡La barra, la barra! ¿Compañeros de dónde? Ellos de aquí, de Santander, de Quilichao. ¿Compañeros de trago o qué? Compañeros de trago, de amistad. Bueno, Fader, estamos haciendo un reto de las salchichas. ¿Le gusta comer salchicha? ¡Claro que sí, obvio! A esas salchichas le vamos a echar picante, el mero, mero picante. ¿Qué tal usted para el picante? ¡Ay, vamos a ver, a ver qué pasa ahí! ¿Pero qué le gusta más, la salchicha o el picante? Lo que sea, lo que venga, picante lo que haga. Bueno, vamos a destapar el tarro, vamos a destapar el tarro, no lo vayas a dañar, no lo vayas a dañar, eso. ¿Listo? Vamos a ir corta, vamos a ir corta. Necesito un tarrito para echar el agua. Eso. Un tarrito. Echa el agua ahí, o si se la quiere tomar, ensalada o saladita, ¿no? Bueno, listo. Ahora sí, le vamos a añadir el picante. Vamos a echarle picante, sabroso, ¿no? Rico. Bueno, por cada salchicha que me coma, le voy a dar 5 mil pesos. ¿Por cada salchicha 5 mil? 5 mil. ¿Cuántos creen que me puede comer? Vamos a ver, a ver las que aguante. ¿Listo? 5 mil. La ahorra, la ahorra. 10 mil, 10 mil. 15 mil, 15 mil. Bien, bien. 20 mil. 25 mil. 25 mil. Bien, bien, vamos bien. 30 mil. 30 mil y la última. Másiquela, másiquela. Venga. ¿A qué huele, a qué huele, a qué huele? A mí, ¿no? ¿A qué huele, a qué huele? ¿A qué huele, a qué huele? ¡No, no, no! ¿Qué hubo? Bueno. No, no, no. Mándela, mándela. Abra la boca, abra la boca. ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Saludos! Esto es Juanchito, ¿no? La mejor rumba. Saludos por la página de Juanchito. ¡Saludos, peatados, Juanchito! ¡Veo! Este fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Prepárate a lo mejor. Y lo mejor es... Juanchito va. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Rumba, DJ, mujeres lindas. Síguenos en nuestras redes sociales. Juanchito va. Lo mejor de lo mejor.